Como estaba previsto, hoy llegó al país el último refuerzo extranjero del Club Deportivo Olimpia para el torneo de clausura, el volante de origen colombiano Omar Guerra. Bien contento, contento de primero llegar a un país que me abre la puerta de trabajar y hacer lo que me gusta y a una institución más grande y reconocida, entonces contento y feliz. No, más la recomendación ya viene por el parte del profe Rueda, que es un conocido por todo el medio, incluso cuando nos topábamos en Ecuador, me habló muy bien del país, de la institución, de todo lo que representa, entonces contento de venir. En cuanto a su estado físico. Bueno, mi último partido fue el 8 de diciembre, luego entrenamos hasta el 15, luego hice el fortalecimiento que siempre hago en vacaciones, son 10 días y bien. ¿Su posición? Siempre me gusta mucho pisar el área, por eso me he caracterizado mucho, entonces vamos primero a ponernos a órdenes del cuerpo técnico. Me caracterizo porque soy de perfil izquierdo, pero bueno, y vamos viendo. El jugador podrá debutar en el primer encuentro que disputen los Leones ante la Real Sociedad, el 12 de enero en Comayagua. Para Fútbol a Fondo, Samael Banegas.